Muy contentos encontramos a este grupo de obreros. Ellos son vecinos de la ribera del río Esmeralda, se informan parte de la obra de alcantarillado sanitario y posterior adoquinado de barrios como el Palmar 1 y 2, Puerto Limón 5 de junio, entre otros. Es muy importante por lo que... ¿Qué? Fuerte. No hace tanto tiempo que han querido arreglar este barrio, pero gracias a estas obras que se están haciendo, para que el barrio esté mejor, el mejor ambiente de toda esta ciudad. La obra es una realidad gracias al trabajo de la Alcaldía de Lucía Sosa, que garantizó el uso de mano de obra local en los trabajos ejecutados. Hoy con la presencia de nuestra compañera alcaldesa, la ingeniera Lucía Sosa, se viene a reivindicar este importante sector, no solo con la obra de la acera, bordillo y el adoquinado, sino también con un importante proyecto, como es el estadio de fútbol de aquí, de la cancha de la 5 de junio, Puerto Limón, Palmar y todos sus barrios aledaños. El mejorar la condición sanitaria es un sueño que lo esperaron por más de 30 años. Llegaron a pensar que no se cumpliría hasta que llegó la administración de Lucía. Súper importante porque ha sido una lucha de años, más de 50 años luchando por estos barrios, y llega una obra que agradecemos mucho a esta alcaldía que la está trayendo a estos sectores. ¿Cómo no recibirlo a ustedes? En primer lugar, están viendo el cambio en estos sectores, de que ya no hay, eso que pensaban que los barrios no hay como entrar aquí, entra como cualquier familia a su casa. Agradecido por esto, por la obra que está llegando a este sector. Hoy las familias se muestran motivadas, y respaldan el trabajo de la alcaldía, esperan pronto la culminación con total éxito de la obra, y así armar la fiesta. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.